Y que onda camaradas, como andamos, espero que bien, estamos en un nuevo capitulazo de ARK chicos Y esta vez, esta vez les voy a enseñar a tamear esta mugre bestia asquerosa que es muy difícil y causa muchos dolores de cabeza Para muchos de ustedes estoy más que seguro chicos, les voy a enseñar una manera bastante fácil de, bueno, fácil entre comillas Porque tenemos que hacernos la Electric Prod, así es chicos, esta causa muchísimo, pero muchísimo torpor Pero son muy difíciles de hacer porque tienen que tener hasta el fabricator y me parece que se desbloquea en el nivel 95 Entonces si, es bastante alta, también lo pueden hacer con dardos tranquilizantes, pero lo tienen que inmovilizar por completo De esta manera no lo tienen que inmovilizar chicos, pero si van a tener que seguirlo, que no se les pierda, que no se les pierda Obviamente son super hiper mega rápidos, pero igual que no se les pierda, o sea pues no se les pierda Vayan a un lugar, porque casi están por todo el mapa y luego luego se calman, como pudieron ver O sea, nada más vayan, pum, y va, vieron, suenan de una sola vez, entonces tráiganse varias en los slots de abajo O sea, llenenlo todo para que la puedan sacar rápido Entonces la cosa nada más es perseguirlo en un lugar donde no haya tantos depredadores Aunque no haya depredadores de preferencia Y listo, lo tumban, lo que si se les baja rápido la inconsciencia, entonces hay que hacer esto rapidito Lástima que no traigo berries para darle, pero igual déjenme consigo rapidísimo Chicos, pues como ya les dije, son herbívoros Y le pueden dar ya sea berries, mejor berries, lo que se les antoje Pero esto es lo que menos le gusta Lo que más le gusta son los vegetales Y en dado caso, pues tiene su keyboard, si se lo quieren hacer No sé cuál es, pero igual investiguenlo Es así, no pasa nada Digo, con los vegetales es un tameo bastante rápido Entonces ya nada más nos queda esperar de aquí en adelante Y hacer la montura para cuando esté montarlo Porque son rapidísimos Son como el rayo McQueen de Ark Bien, ya se despertó chicos Bueno, antes de cualquier cosa les digo que se puede hacer también con el rifle Y con los dardos tranquilizantes No lo hagan con ballesta ni con arco porque hace mucho daño Y estos tienen muy poquita vida Entonces básicamente lo que harían es matarlos O a golpe creo que también lo matarían Y con garrote no estoy muy seguro Pero igual si lo pueden hacer con rifle O con la electric prod Estaría bastante chulo Entonces ahora sí vamos a subirnos Y vamos a mostrarle qué es lo que hace Le ponemos la monturex Aquí listo, claro que sí Y nos subimos Bueno, lento primero Así vamos, lento chicos Que bueno, esto ya es una velocidad rápida Vámonos, súper rápido Y todavía le pueden aumentar la velocidad Que está bastante bien No sé cuál otro dino sea más rápido La vuelta Yo digo que es debido a la velocidad Que no tiene muy buena vuelta Pero igual está bien, está bien O sea, está sabroso Este es el zig zag más grande que puede hacer O más rápido que puede hacer Uf, no, no está para el perro La manejo Pero igual está bien Si lo pueden hacer Vamos a ver Puede saltar Nice, eso es chulo ¿Qué más puedes hacer compadre? A ver Además de solamente ruido Puede golpear Digo, no creo que haga nada Debe ser una bestecita súper chiquita Vamos a ver si nos farmea algo Perdido Uy, Dios O sea, vea O sea, vea Una farmeadita Berris Sí, farmea berris Bueno, por lo menos Farmea paja Nice Por lo menos hace algo, chicos Por lo menos hace algo Y creo que eso ya es todo lo que hace Entonces yo creo que por aquí me voy a despedir Espero que les haya gustado Los gallimimus Como les digo, no tienen mucha vida Así que no se pongan a pelear con ellos Porque se los van a matar lo más rápido posible Entonces pues ya Ahora sí me despido Por favor denle Compartan, suscríbanse Y los dejo con un tremendo Adiós ¡Suscríbete al canal!